Hoy viernes 26 de marzo en nuestro clip informativo debo decirles que 226 casos de COVID-19 se han registrado en las últimas horas aquí en el departamento de Cesar, 128 en Valledupar. Esto quiere decir que el COVID-19 ha tomado fuerza nuevamente aquí en la región. Por eso es importante que nos sigamos cuidando, porque esta batalla aún no la hemos ganado. A cuidarnos. 83 motocicletas se entregó el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la policía en Valledupar. Con estos vehículos se busca mayor movilidad en el control accionar de la delincuencia en la capital vallenata. Las motocicletas hacen parte de un paquete de 200 que se entregan en todo el departamento. Por eso estamos apoyando a nuestra fuerza pública, porque tenían unas motocicletas de hace 7 años en muy mal estado. Esta herramienta se convierte en algo indispensable para que el servicio sea más eficiente y sea más eficaz. La Catedral Santo Ese Homo de Valledupar tomó algunas disposiciones con respecto a la Semana Santa. ¿Cuáles fueron? Aquí se las contamos. No habrá celebraciones externas. Todas serán dentro de las iglesias. Con el aforo máximo permitido, que es el 35%. El Jueves Santo, por ejemplo, pues no tendremos el lavatorio de los pies. El Viernes Santo, en lugar de besar el Cristo a cada persona, se va a hacer una celebración colectiva en la que todos, desde el puesto en que estén. Por estos días circula en las redes sociales una aspiración de Alejandro Aroca a la Cámara de Representantes. Lo que no se precisa es por qué partido iría, pues se la ha visto con la gente del Centro Democrático, siendo él un conservador de tiempo completo y el año pasado estuvo a punto de ser gobernador encargado por el Partido Liberal. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, rindió cuentas del que fue su primer año de gobierno y exaltó los principales hitos vencidos por la Administración Municipal durante un año atípico por cuenta del COVID-19. Para nosotros como alcalde fue muy agradable recibir este reconocimiento por el director regional de víctimas. De estos cinco proyectos, nosotros como municipio cofinanciamos dos proyectos importantísimos, como lo es el Centro de Salud en el Corregimiento de Varas Blancas y el Salón Comunal en la vereda de Betania, Corregimiento de San José de Oriente. Un proyecto para eliminar los plásticos de un solo uso tiene listo el concejal Jorge Epana, quien lo presentará en los próximos días a la Corporación Edilicia. Se trata del proyecto que pretende la eliminación de los plásticos de un solo uso en zonas específicas de la ciudad y en instituciones del orden municipal. Un travesti conocido como Luca de Toro fue herido a Valen hecho ocurrido en la carrera octava con calle 4 del barrio Las Mercedes, el municipio del Copé y Cesar. La víctima responde al nombre de Wilberto Jiménez Velázquez de 34 años, la cual se encontraba sobre la troncal del Caribe. En ese momento unos sujetos se movilizaban en una motocicleta. Le dispararon a la altura del hombre izquierdo y huyeron de la zona. Jiménez Velázquez se encuentra estable de salud. En el sector de Líbano, kilómetro 7 más 800 metros en jurisdicción del municipio de San Alberto, un adulto mayor perdió la vida en un accidente de tránsito. Se trata de Valdomero Antonio Silva Díaz, de 42 años, natural de Venezuela, quien se transportaba en un vehículo y perdió el control cayendo al suelo. Silva Díaz, pese a ser llevado a un centro de salud en San Alberto, falleció. Mediante una aplicación, el rey vallenato Gonzalo Cocha Molina, enseñará la ejecución del acordeón, una manera de reinventarse en tiempo de pandemia. Para enseñar a toda la gente necesitada que no tiene acceso a tener un acordeón en sus manos, con el teclado del acordeón, con una plataforma que les voy a ofrecer, eso va a ser una novedad. Vaya.